A ver amigos, me acaba de salir por acá una llamada De persecución Para una ¿Qué es eso? Haz una Benz Joder, me traigo el rifle de asalto de los vatos Que me Que me di el topón ahí amigos Es una Benz, posiblemente sea uno de los vehículos Amigos, implicados también en la En lo que pasé hace ratito Eh, espérate compa, aguanta Caballero Señorita, detenga el coche Estaba viendo, a ver si era una muchachonda Un muchachón Señorita, detenga el coche por favor, le está hablando la policía Alto ahí por favor Detenga la camioneta Detenga la camioneta ¿Será que lleva algo de contrabandos hermanos? La camioneta o qué rollo Mira, mira, mira Párese, párese Pone frenón Uy, 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 no manches Cómo me chocan la camioneta Amigos, eso es una Jim C No vale dos pesos No vale dos pesos Híjole, qué horror Quieta, quieta, quieta Quieta Ojo, mi compa se va de paso Eh, no manches Qué rollo con esa camioneta No, está muy pesado Qué rollo Yo también puedo andar Eh, eh No, esto ya es a través de amigos Mi compa ya es a través de que me está chocando Como yo ando en un Charger y una Jim C Pasado de lanza Ahora se puede Que se vuelque, que se vuelque El del tractor ahí como de qué rollo Qué rollo, qué está pasando Mira, ¿ves? ¿Qué te digo? Mi compa ya Entrae ahí Coraje Salud, compañero ¿Quién era? Eh, José Antonio Salud, compañero Y para Nancy ¿Quién está por ahí? A ver, amigos Lo voy a tener que tirar a los neumáticos Ojo, ojo, ojo Cuidado, cuidado Señorita, salga, por favor Salga, 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 salga Al suelo, al suelo, por favor Aléjese del coche Al suelo ahora, por favor La muchachona, amigos Guéchense Oh, compañero Arréstela Yo no quiero arrestarla Yo no la quiero arrestar Proceda, compañero Proceda Ahora, ahora, ahora ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Qué pedo? ¿Quién está tirando? Eh, ¿por qué le tiras? ¿Por qué le tiras? Se está rindiendo Se está rindiendo Ah, no se pide ya Avísenme, avísenme Pero le estaban tirando A la muchachona también, vato Dije, ¿qué rollo, qué rollo, qué rollo? Se la jugó mi compa, amigos ¿De qué peseres de México, hermano? Hola, eh, Nayake Nayaret ¿Qué cosa se dice? Nayaret Creo que sí Pertenecer A la Secretaría de la Marina Compa Jairo Pues No sé cómo se entra, la verdad Eh, pero mucha suerte, hermano Supongo que tú estás más informado que yo ¿Cuál idea es esta? Esta, amigos Es la unidad de policía secreta La unidad secreta, amigos Es en la GMC O GNC Claro que quema Es la GNC Sierra de Nali Si no me acuerdo Ah, no Es la AT4, amigos Que es un poquito más alzada Para todo terreno y todo este rollo A ver, compa ¿Me vas a estar estorbando tú aquí? Hazte trenta para allá, aunque sea, ¿no? A ver, vámonos Oye, como que suena diferente la camioneta que ha pegado Como que anda sonando diferente la camionetona A ver, central Tengo un llamado por acá, por favor Tírame alguna A ver, amigos Me reportan por acá Un vehículo abandonado Justamente por acá de donde vengo Esto me huele, hermanos A tipo de esos vehículos que dejan Para que los policías no alcancen a llegar ¿Sabes? Hasta acá me llega el olor Para que no puedan pasar O que bloquean una calle Bloquean un callejón Lo que sea Para entorpecer las Las llegadas de los De los guachos, ¿sabes? Entonces vamos a ver qué rollo por acá, amigos Yo no miré nada ahorita que acabo de pasar por acá Pero ahí me lo está reportando De hecho, exactamente estamos viendo el vehículo ahí, amigos ¿Es el coche vendado? Ah, no, 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 no A ver, por si acaso Por si son pedazos de manzanas No me quiero acercar mucho al coche, amigos Mira, no manches Un montón de polvaderón que estoy haciendo aquí Porque Puede ser también una trampa, hermanos No vaya a ser Que sea un coche bomba Y yo ando ahí, ¿verdad? Entonces, cuidadito A ver, amigos Déjame ver qué rollo con este vato Porque Voy a pasar a mis compas Porque me van a estar absorbando Y voy a tener el tráfico aquí Para que nadie se Pues nadie se pase para acá, ¿no? Ok, es un coche normalón Ahorita que de repente explota, amigos Voy a quedar con cara de payaso A ver, amigos Checamos las placas Y todo estaba en orden No tenía ni siquiera reporte de robo Ay, güey Me sacó un pedo Me sacó un pedo mi compa Dije, yo venía solo Pero, pues, amigos Al parecer el coche no está reportado Por robo ni nada Vamos a revisarlo de una vez A ver qué encontramos por acá, hermanos Ahorita que explote, güey Me va a dar un coraje Dale, compa, ángelo Descansa, hermano Buenas noches No hay nada ilegal, amigos En el carro Este coche No sé por qué lo dejaron aquí Salud, no, por acá El Pro Salud, Pro MX Salud, hermano ¿Qué soy? Es que ya soy chino Ese güey Salud, por acá, compa Arturo López Salud, por acá Y Jorge ¿Qué es por acá? Axel, deberías hacer un tutorial En vez de directo de GTA ¿Un tutorial es? ¿Por qué tutoriales, vato? Este Salud, por acá, compa Perdón, la compañera O mi compañita No sé Depende de si tienen la cuenta De alguien más Eh, Ashley Queda por acá Un saludo para La cuenta de Ashley Chávez Por acá, un saludo Hola, Abraham Chávez ¿Qué rollo, compañero? ¿Cómo estás? Amigos, debido a que sea llamada Pues simplemente Simplemente fue un coche abandonado Vamos a forcer por acá Código 4 Y Eh, que nos suelten por acá Otra llamadita Chicos malo, chicos malo Es que no sé qué tiene la camioneta La F-150 Es que se ve bien bonita Güey, échense Se ve bien bonita esta camioneta, amigos Vamos a darle, amigos A ver Fíjate Ahorita que andamos por acá Por la ciudad Porque hay mucho Autocáfico Vamos a ir a darle, amigos Una visitadita A los motociclistas Güey Ya estábamos perdiendo ¿Cómo se llama esto? Eh, la constancia ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Cuando haces mucho Ah, algo Ya estábamos perdiendo Ah, es lo mismo que constancia Pero se me va a dar el nombre No me acuerdo Esa cosa, amigos Estamos perdiendo eso De ir con los motociclistas A darnos en la mouse Vamos a darle, pues Eh, cumpleaños Cumpleaños Saludos para Refugio Refugio ¿Qué? Refugio Guerra Creo que dice por ahí Saludos Feliz cumpleaños Felicidades Compañero Venga Tu mapa Chéqualo Sí, bueno, amigos De repente De repente me aparecen Ojo De repente me aparecen Puntitos rojos en el mapa Pero no significa Realmente que sea algo malo Sino que puede ser Como que algo para investigar A ver Este bato La costumbre Ándale, la costumbre Esa cosa Eso que no se decide ¿Qué andan haciendo, amigos? Las quiero hacer de pedo Las quiero hacer de pedo A ver ¡Súble! ¡Súble! Nos subió la camioneta Bato la bardita A ver A ver ¿Qué pasó, compañero? A ver, compañero Déjame ver su ID ¿Qué está ahí, compañero? ¿Qué pasó? A ver, por favor Identificación El hábito No, no La costumbre Es lo que quería decir Darío Se llama este vato Darío Ok Vamos a checarlo por acá, amigos Si tienen antecedentes criminales Este vato no ¿Tú qué río, compa? A ver, identificación, por favor Quería, compa Héctor Daniel Por seguirme tanto tiempo Adam Eh, no sé qué Vamos a checarlo por acá, amigos Mi compa Adam ¿Tienes antecedentes criminales? Si se ha suspendido Nada más Ok, ok, ok Buenas tardes, compañero Buenas tardes Con permiso Hijo Con permiso Con permiso Con permiso No sé Con permiso ¿Qué? 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 Ah, caray Mi compa Salió sin casco Compa Tranquilo Compa 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 El de la Guardia Nacional Con el poste No manches Amigos Saquen un clip Por favor Quiero ver eso Como el santo Guamazo Que se dio mi compa Vato No manches Casi me lo reinició Eh, emergencia Por favor Equipo de MS Con permiso Lo reiniciaron A mi compa No manches Amigos Saquen un clip No me acuerdo Cómo se sacan Los clips de aquí Que también Tienen un comando No No manches Déjame Llamar para acá Amigos Equipo de Croner Para que venga A recoger los cuerpos ¿Y dónde está la ambulancia? Llegó, llegó, llegó Aquí Con este compa Con mi compa Con mi compa Con mi compa Por favor Ah, ese güey Déjenlo ahí Eh, ya vete de aquí Por favor Porque Mucha sirena Eh, ese Ese de la Guardia Nacional Amigos Anda loco Ese de la Guardia Nacional Amigos Anda loco Qué rollo No manches Vato Si se pasó El lanzar Mi pobre compa Está por acá Ojo Ah, caray Ese vato Iba muy recio ¿No? Oh, sí sobrevivió Amigos Sí sobrevivió Perfecto, perfecto Copita ¿Estás bien? Compa ¿Estás bien? Tranquilo, compañero ¿Estás bien o qué? Ah, caray Se volvió Se volvió policía Mi compa Por el alcalde de la ambulancia Güey Eh, no me deja parar Mi compa, amigo Para llamar a una ambulancia Que venga por él Y no me deja Bueno, no pasa nada Vámonos Ah, se me está muriendo el juego No sé Vámonos Güey, creo que la ambulancia Se va a venir conmigo Míralo Cambiamos desde abajo, amigos El de la ambulancia Se va a venir conmigo Y le dejo a mi compa de ahí A ver Déjame, voy Eh, bestia Voy a irme Para acá Porque estoy viendo Como que me está dando Medio tirones aquí Los juegos ¿No? ¿Sí se ven? A ver No sé si nada más a mí Eh No, sí se notan Sí se notan Se me está buggeando Ya valió, Axel ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Saca algo en papel No, manche Perdón, perdón, perdón Amigos, ya no va a dar tiempo De sacar algo en papel O mejor vamos a poner Una llamada por acá De persecución Porque el juego Se me está yendo Se me está yendo Y ya no quiere venir Y vamos a ir una horita De directo, de hecho Venga, hasta acá Para hacer la última Porque se está muriendo Con la marina Ya le hice clip Muchas gracias, compita Por el clip Ahorita la voy a guachar Ahora, güey Y, amigos Se está pausando un montón ¿Verdad? ¿Sí se nota? Claro que se nota Hace como unos microcortes De que se pausa la imagen Eso pasa cuando el GTA Ya está bien Bien cargado, digamos Dale, compajero Hasta luego, hermano De hecho, ya casi nos vamos Completamos la llamada, amigos Y fuga A ver, a ver, a ver A ver Me voy por aquí, amigos Porque el vato va por la autopista De hecho, no sé ni por cuál lado va Pedí unidad aérea, amigos Porque este vato Va por aquí por la autopista Pero hay un montón de carriles Este de aquí, este de aquí Este de aquí Vámonos Salud, compa LeoGamer95 Saludos No, macho Mejor ni me hubiera Incorporado a la autopista Ya se salió de ella Y mejor me hubiera Quedado donde estaba Hasta creo que te Llegó por Insta Backlight Y yo casi me estampo, hermanos Qué caray, qué caray Qué cosas ¿Para cuándo la policía de Ecuador? ¡Quita para ahí! La policía de Ecuador Fíjate que ya tenía un skin Yo de Ecuador ¿De qué era? ¿Una camioneta o un carro? Creo que era un carro, vato Este... Faltaría que lo adapte A un vehículo Que tengan allá en Ecuador No sé qué tipo de carros Se usan por allá, hermano Si me puedes decir tú El normal Que siempre Se usa casi en todos lados Es el Dodge Charger Pero ya depende Si allá se usa Otra marca, ¿no? ¡Vamos, cabrero! ¡Vamos! Por acá, amigos Mi compa de la policía Municipal Esa F750 Que ya le hice videíto Compa, te va a arrollar El tren, güey Lo va a arrollar ¡Uy! Se alcanzó a escapar, amigos Este videíto, amigos De la policía municipal Ya lo utilizamos En un video anterior Por si quieren, güecharro Para los que no tienen inglés Me están diciendo Que pusieron un bloqueo Más adelante Pero que pasó el vehículo, amigos El vehículo Básicamente lo Traspasó el bloqueo Que hicieron Amigos Más por acá Otro bloqueo Más adelante Por favor Bloqueo Adelante Central A la vez Salió con armas Salió con armas Y me ve que le están tirando El pato de acá Sí, cierto Sí, cierto Ya me lo pasé Ya me lo pasé Agua, compa Agua, compa Hola Y el de la ambulancia No sabe usar alarma Se están pelando, amigos Los municipales Pero ya con los otros De los barrios, güey Eh, suban, suban O la bestia Eh, esos son los de la banda Esos son los de la banda Creo O la bestia Ojo Alá Este aquí mis compas Andan hecho Mouser Eh, súbete Vámonos, vámonos, vámonos Ok, amigos Vienen por este lado Acá han de poner Dos bloqueos, hermanos Por si acaso Se los pasa, mira Un bloqueo aquí Y te los bloqueo acá Se lo va a pasar Se lo va a pasar Se lo va a pasar Se lo pasó Eh, ese compa ¿Qué? Ah, es policía Le robó el coche No te pases Eh, abajo Abajo, abajo Bajo, abajo Bájate, bájate Bájate Me disparaste Me disparaste Sueltame el arma Sueltame el arma Sueltame el arma Ah, caray ¿Qué pasa? Ah, caray ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No es esto, no? Sí Creo que le dio un paro cardíaco Amigos Perdón, perdón, perdón Creo que le dio un paro cardíaco A mi compa Porque yo nomás lo bajé Y se murió A lo mejor se desangró ¿No? Que tendrá una herida Sí, sí Se desangró también Posiblemente, amigos Ya está a punto de dar El cartazo, mi compa ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, qué pedo! ¿Eres policía o eres... ¿Qué pedo? Ah, sí es policía Eh, tranquilo, compañero Aguanta tantito A ver, pásale No lo puedo mover No lo puedo mover Vanto es buen ánimo Le dio la chidipiorca, dice Yo creo, amigo Porque este vato Ahí quedó Eh, central Por favor Equipo de coronel Perdón Estamos aquí en Forundrive Venga, amigos Vamos a hacer un bloqueo aquí, hermanos Porque, pues El asunto Que tenemos un cadáver aquí De hecho, creo que tenemos dos, ¿verdad? Ah, sí Tenemos dos aquí en la camioneta La guardia Haciendo por acá, hermanos Oye, qué buena Qué buena escena, eh Se ve bastante Eh Eh, yo quiero salir en la foto Yo también quiero salir en la foto Para que vean Eh, eh Tampoco te pases el lanza, eh No me digas así A mi compad El del MS, amigo De la ambulancia Con un reflexón Eh, pero ¿Dónde está De esta cosa? El coroner ¿Dónde está el coroner? Acá escucho vehículos Con tal coroner ¿Ya llegó o qué? Por aquí se escucha, vato Ah, hombre Es una ¿Y el coroner? Pedí un coroner por acá, amigos Pero no Ah, ok Es que hay un coroner acá arriba El coroner Todavía no acaba Todavía no acaba Acá, vato Está en el ¿Cómo se llama esto? Está Porque me dice que controla animal, güey Está acá en el ¿Cómo se llama? En el ¿Dónde dan los motociclistas? ¿Por qué? ¿Por qué no llegan coroner aquí? Uy, amigos Uy No hay unidades No hay unidades, amigos Bueno, ya ni modo Ya ni modo No hay unidades No hay unidades No hay unidades No hay unidades